Águilas de América No mi amor, no seas mal pensada No, 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 no tengo a nadie Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Que te olvidas, te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Pensando, pensando tonterías Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Eso No mi amor, no seas mal pensada No, 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 no tengo a nadie Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Que te olvidas, te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Pensando, pensando, pensando tonterías Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que cuando te quiero mucho, sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Si me tienes la oportunidad, haría mil cosas, mil cosas Tan solo por recuperar tu confianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza 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 No hay razón para tu desconfianza